Emelec vivió la fiesta de reinauguración del Estadio Capuel teniendo invitados de lujo como el crack italiano Andrea Pirlo y el delantero español David Villa, quienes forman parte del New York City, equipo que enfrentó al cuadro millonario y que terminó empatando este encuentro de exhibición. Así, pese a que el italiano Pirlo no jugó los 90 minutos, se llevó un grato recuerdo de la hinchada de Emelec, reconociendo a la misma mediante su cuenta de Instagram con una foto de la misma en medio del encuentro que disputó con su equipo. Pirlo, en esta red social, compartió una imagen durante el encuentro del New York City ante el Emelec, señalando la hinchada del cuadro ecuatoriano calificándola de Amazing, Increíble, en unas gradas que se ven abarrotadas de hinchas. Emelec con este encuentro dejó reinaugurada oficialmente su casa, el Estadio Capuel, escenario deportivo al que vuelve de manera íntegra tras dos años en los que se dieron los trabajos de remodelación.